Pero es tanto el dolor... ...no, no, no, no... Me disculpaste con aquella gente... Sí, mamá... ¿Y te habrán creído? Sí, mamá... Sí... No, por las dudas, si quieren venir a ver en el estado que estoy... No se ve por qué mañana no te salen con un domingo 7, ¿viste? Que me hice la fama para no ir y que esto y que aquello... La de abajo, sobre todo... La de abajo... No, que te diga Clotilde, yo me estaba vistiendo para ir a la misa, ¿sabés? Y me entró de golpe esa puntada, me agarró como un cuchillo que lo hacía, mirá. No, un cuchillo es poco, mirá, ¿sabés qué? Una espina de tiburón ahí clavada la silla que me suma hasta el cuero cabelludo. No te imaginás, una cosa terrible. ¿De dónde va, cómo te pasa? Me parte la cabeza, poneme la toallita, poneme la to... ¿Oíste? La cínica de tu madre, la arpía de tu madre, se hizo poner los ruleros para meterse en la cama después y fingir una enfermedad. ¿Oíste lo perverso tu madre, eh? La Quintrala, eh, con perdón de la María Lynch, que hizo la película, ¿te acordarás, no? Las cosas que hay que oír, ¿eh? Pero vos oíste, yo la había que tenía casi ochenta años. Clotilde, mamá está aquí, vamos a comer las dos. Ay, pero qué maravilla y cuánto me alegro que se haya pasado su dolor de muela, señorita. Mamá, me dolieron las muelas. Soy una vieja hipócrita. Y ahora no te hagas la graciosa conmigo, porque aunque no soy la dueña aquí, te pongo igual de patitas en la calle. ¿Se puede pelar de la hija dura sirviente de un mozo de bar de barrio? No, eso no. Hay mujeres de limpieza que son muy honradas. De bacana. Mi papá llevó una bandeja toda su vida. Pero... Ah, por supuesto. No, yo no quería decir eso. No. Acabo de quemar viva, mirá. Con esta maldita sopa de arveja, pero no te lo voy a decir para no darte el gusto y se terminó. No, 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 no. Andate un cuerno, mirá. ¡No le digas, pobrecito! ¡Dígame dónde queda el velorio de la viejita! ¿Qué dirección es el velorio de la viejita? ¿Qué dirección es el velorio? ¿Dónde queda? ¡Sí, el velorio! Hay algo mucho más grave, más cruel y terrible de Joaquín y de mí, que no sabes. ¿Qué? ¿Qué? Decímelo, no me tengas así. Decímelo donde aparezca esta y se meta en el medio. ¿Y no te crees ahí como una momia griega, sembrando la duda con Nora y Matilde? ¿Qué te hayas que decir? ¿Qué? ¿Pasa algo con él? Es lo que voy a averiguar. No, no, no. Te estoy preguntando si te pasa algo con él o a él le pasa algo con vos. ¡Ah, se te veía venir! Chao, picho, lo hago. Como que me llamo Elena Bacali de Romero, lo hago. Y ahora voy a quemar otra vez. Cuidado, mamá, cuidado, por favor. En cambio nosotros los Romero, mira, somos tan sentimentales que es mejor ser como ellos, te digo, porque se sufre menos. Mira lo que es a esta, nadie me la va a pisotear. Buah, muy bien. ¡Gracias!